Iglesia Buenas Nuevas presenta al Pastor Ramón Arias, con un mensaje de poder para la última generación. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos, mensaje que transformará tu vida. Dios quiere hablar a tu corazón. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Pastor Ramón Arias, a través de www.ibnradio.es. Puedes contactar a través de WhatsApp al 663-53-3070. Y recuerda, a causa de la unción, se pudre el yugo. Traigo una palabra llena de esperanza. Aquí nada tiene, lo poco que tiene, lo ve que se pierde. Traigo más que un nombre y una nueva moda. Traigo simplemente lo que necesitas para vencer. El sábado, el sábado, vamos a tener una experiencia con el poder del Espíritu Santo. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Eso fue lo que dije? Una experiencia con el poder del Espíritu Santo. Una experiencia con el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Eso no es para hoy. Eso es para el sábado. Lo adelanto, porque hoy puede ser muy cansado lo que vaya a decir. Pero el objetivo de todo esto no es producir cansancio o agotamiento. Sino hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Amén. Amén. Si lo baja, no lo escucho y voy a gritar. ¿Tú me entiendes? Ahorita está mejor. Es la cosa. Deja que me escuche. Si no voy a gritar aquí, no me voy a escuchar y voy a dar un lío. Ahí, el hombre sabe. Gloria al Señor. Yo quiero hablar de algo que es importante que te hagan a hablar. Amén. Es imprescindible. No puedo salir de aquí, de la ciudad, o de esta congregación, sin hablar. Una palabra fuerte, pero tengo que decirla. Porque si no, mi venida hubiese sido una venida más. Pero he estado hablando con el Eterno para que me dirija en lo que voy a compartir. Aleluya. ¿Alguien me escuchó? Aleluya. Entonces, por favor, esténse atentos, porque el tema no es con otro, es con usted. Amén. Y si usted siente que lo voy a decir por alguien, es por usted que lo voy a decir. Así que nadie esté mirando a nadie, porque voy a hablar con usted. Si usted siente que me miento con su persona, es intencionalmente que lo voy a hacer. Amén. Voy a meterme con su persona, con usted. Amén. ¿Cuántos están dispuestos que me metan con usted? Amén. De acuerdo. Así que ahorita no llore, ¿eh? Ven. El asunto consiste que detrás de un gran llamado pasan cosas, pasan situaciones que nosotros no queremos que pasen. Son situaciones que pasan, pero que nosotros no estamos preparados para que sucedan. Pero la cosa que sucede en nuestra vida, tenemos que tomar la parte bíblica. Bíblica. Si usted es un iracundo, usted tiene que tomar la parte bíblica donde habla sobre los que tienen ira y las consecuencias de la ira. ¿Alguien entendió? Es decir, que nosotros vamos a actuar de acuerdo a lo que la Sagrada Escritura nos dice. Y claro, el panorama está, como dice, en la Sagrada Escritura. Busque en el libro de Josué. Josué. En el libro de Josué. Give me five, my brother. Aleluya. Estaba anhelando, ¿verdad? Aunque no hemos comido pollos juntos, pero no. Estoy anhelando, ¿verdad? Sí. Gloria a Dios. Escuchen. En el libro de Josué. En el capítulo uno. En el verso diecisiete. Del capítulo uno. Verso diecisiete. Busque. Libro de Josué. Lo tenemos. Muy bien. Hay otro que le cuesta un poquito más. Vamos a ser pedidos. Amén. Amén. Este es el panorama de Iglesia Camino de Paz. En la ciudad de Londoja. ¿Cuál es el precedente? Este que está aquí. Uy, lo tenemos grande ahora. Lo podemos leer todos. Mira que bien. ¿Cómo dice? Léalo. De la manera que le obedecimos a Moisés. De la manera que le obedecimos a Moisés. ¿Qué pasó? En todas las cosas. En todas las cosas. No hay alguna. En todas las cosas. Dice en todas. En todas las cosas. ¿Y qué más dice? Así te obedeceremos a Moisés. Así te obedeceremos a ti. Solamente. Solamente te pedimos una sola cosita. Que Jehová tu Dios. Esté contigo. Como tú. También como yo ser. Y en el verso 18. Dice. Cualquiera que fueras reverde a tu mandamiento. ¿Qué pasaría? Y no obedeciera. A la palabra tuya. A la palabra tuya. En todas las cosas. En todas las cosas. En donde hay alguna. En todas las cosas. No. No hermano. Por favor. Eso está muy duro hermano. Eso está muy cruel. Tiene que poner a la Fabián. Los sobrotes fuerte hermano. Uy. Dice así. Es así que dice. ¿Alguien lo puede leer? Por favor. Que no sea la hermana. Porque veo que. Queda que le haga. En contra de alguien. ¿Qué dice? Dice que muera. Uy. Tenía razón la señora. ¿Y qué más dice? Solamente que te esfuerces. Y seas valiente. Muy bien. Gracias. Está bien. Dejémoslo así. Escuche bien querido. Es verdad. Que. Este panorama. Será parecido al que tenemos. Nuestro querido y estimado. Apóstol. Ha muerto. ¿Y qué. Va a hacer la iglesia? ¿Qué hacemos ahora? Hemos venido haciendo algo. Hemos venido trabajando. Hemos venido. Hemos venido. Aportando. Hemos venido. Venido. Observando. ¿Cómo estamos echando la cosa? Y posiblemente. En este caso. Posiblemente. Podrían mucho preguntar. ¿Y cómo será la gente adelante? Porque con Moisés. Veíamos que la laga funcionaba. Veíamos que con Moisés. La situación se hacía. El agua. La roca gotaba agua. Caía la nara. Se llamaba a las codornices. Y venían. Se abría el mar. La nube estaba con nosotros. Perdón. La llama de fuego. También va a echarla con nosotros. Pero es que ahora. El líder principal. Ha muerto. ¿Qué hacemos? Nos sentamos. Y lo lamentamos. Y lloramos. Vamos a llorar. Vamos a lamentar. Vamos a sufrir. Vamos a echarle de menos. Pero no podemos quedarnos aquí. Ahora. Hay que alinearse con la visión de la casa. Hay que alinearse con el propósito de Dios. Para esta casa. Dios se lo dio. Al hombre de Dios. Y con cada uno individualmente. Él habló. Me di cuenta. El domingo pasado. Con las personas que trató. A cada uno. Le dio. Conforme a lo que necesitaba escuchar. Que le haya puesto caso o no. Ahora. Es que ustedes le echan de menos. A lo que le dijo. Y yo he venido de tan lejos. A decirle. Simplemente. Que lo que él le dijo. Es auténtico. Y es verdadero. ¿Por qué? No porque se lo dijo a usted. Sino porque me lo dijo a mí. Y a mí se ha cumplido. Todo lo que me dijo. Es decir. Que no estaba hablando. No estábamos hablando. No estábamos hablando. Como un loco viejo. Estamos hablando. No estamos hablando. Como alguien. Que hablaba. Pumebur. Estamos hablando. De alguien. Que lo que te dijo. Que lo que me dijo. Se ha cumplido. En Buenas Nuevas. Si me están escuchando. La gente de Buenas Nuevas. Ya. Sabe. Que lo que digo. Es cierto. Hoy. Como está la tecnología. Tan clara. Lo que usted dice aquí. Lo está escuchando. El mundo entero. Por eso. Hay que saber. Lo que se dice aquí. Para que cuando. Alguien te vea por ahí. Sepa. Que lo que tú dijiste. Es verdad. Y no. Hay mentira. En lo que ha dicho. ¿Alguien lo entendió? Entonces. Es verdad. Que echamos de menos al hombre. ¿Quién lo le echa de menos? Y sobre todo. De la esposa. Téngale paciencia. Porque se lo va a seguir mencionando. Para de vez en más. Téngale paciencia. Porque ella. Lo va a mencionar siempre. Él. Ya estuvo con él. Cerca de él. Él era. Él era. ¿Cómo le llama lo que? El faro. Él era el faro de ella. Ahora se quedó sin faro. Imagínense. ¿Qué puede pasar? Pero va a tener que. Arrimarse. Al verdadero faro. Para que le rumbre su camino. Porque le va a contar. Sea. Sea paciente. Para con él. ¿Alguien lo entendió? Bueno. Entonces. Estamos aquí. En un momento calmo. Se fue Moisés. Ya se fue. Y todavía. Todavía. No hemos. Llegado. A la tierra prometida. ¿Aló? Todavía no hemos llegado. Estamos. De camino. Y ahora. Líder principal se fue. ¿Qué haremos? Bueno. Jehová. Habló. Jehová. Y Jehová dijo. Esta. Este pueblo. Tiene que entrar a la tierra. ¿Quién lo va a hacer? El que estuvo cerca de Moisés. ¿Aló? Hay que discutirlo. No vamos a ahogar en los dados aquí. Y que a ver. A jugar. A ver. En quién cae. No. Estaba todo. Estaba todo preparado. Todo dicho. Imagínate. Cuando Moisés subía al monte. Josué estaba. En las faldas del monte. Y cuando hablamos de Moisés. Josué estaba cerca de Moisés. Y mientras Josué. Mientras Moisés levantaba la mano. Josué estaba peleando. Cuando mandaron a conquistar la tierra. Josué fue. De los dos. De los doce que mandaron. Solamente dos vinieron. Hablando bien. De la tierra. Y diciendo que se podía conquistar. Lo demás. Nadie. Estaba negativo. Pero esto los Josué y Cadet. Estaban dispuestos a conquistarlos. Y Cadet dijo. Déjenme los gigantes a mí solito. No se me preocupen por ello. Dejen que mi tribu. La mía. Se nos caga los gigantes. Para que usted diga. La mentalidad de este hombre. Haga claro con lo que había. Por eso cuando Moisés. Muere. Y. 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 Y este Josué. Mándalo a ese frío. No manda a doce. Solamente mandó dos. Dijo. Vamos a mandar dos ahora. Porque si mandamos día doce. Va a haber problema. Y eso trajo problema la otra vez. Es decir. Que posiblemente. Alguna estrategia. Aquí vayan a cambiar. Amén. No está bien. Nos quedamos con esa reacción. Amén. 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 Pero lo que queremos es. Que entre lo que hacemos. Que estemos claros. Con lo que Dios nos dijo. La pregunta mía es. ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Por eso. Dije que esta. Esta es una. Una predicación. De estas personales. ¿Qué tú vas a hacer? La ciudad es grande. Ya la he chequeado. Es grande. La demanda que hay. Es mucho más grande. Que cuando prediqué. El primer día. Y el segundo. Porque no sabía lo que había. Pero la ciudad es grande. Y se necesita. Gente. Que no digan. Que son cristianos. Que tengan relación. Con Dios. Con Dios. Primeramente. Porque los que están allí. Allá afuera. No son imbéciles. Imbéciles. Tontos. No son tontos. Ellos van a oer. De la fragancia. Si tú eres. O no eres. Verdaderamente. Un hijo. De Dios. ¿Aló? De hecho. Allá afuera. Me he dado cuenta. Que la gente está cansada. De que lo engañen. Amén. Te di un teléfono. Te llamó el hombre. Sí. ¿Cómo le llamaban a él? No me acuerdo. Te llamó. Te llamó. Te llamó. Eso fue un señor. Que me lo encontré en el ascensor. Me mira la cara. Y le digo yo. Oye hombre. Está sufrido. Sí. ¿Cómo lo sabes? ¿Ha tocado fondo? ¿Ha tocado fondo? ¿Más de siete veces? Sí. 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 Estoy levantando ahora. Esta es la última vez que me he levantado. Sí. He estado durmiendo en la calle. He estado todo un desastre. Pero. ¿Vos cómo sabes todo eso? No simplemente que te quiero decir. Que yo siendo tú me he escribido un libro. ¿Cómo? Sí, sí. Pero es que yo no puedo escribir un libro. Vale. De acuerdo. Pero antes de escribir el libro. Tienes que buscarte a Cristo. ¿A quién? ¿A Jesús? Digo sí. No, no, no. No me obedeces. Dices. Aguántate ahí. El que tú tengas problemas. Con lo que los representan. No significa que Cristo te ha rechazado a ti. Y si tú estás vivo. Es por causa de. Amén. 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 El hombre se puso tranquilito. Se puso sedoso. Y me dice. Vos es pastor. Digo. ¿Por qué dice que es un pastor? ¿Por qué tengo que ser un pastor? Porque la forma de hablar no lo habla como uno que no es pastor. Tú tienes que estar muy cerca de Dios. Eh. Aguántate. Aquí hay algo raro. ¿Qué pasa con el hombre? Me dice. Me dice. Yo necesito hablar contigo. Digo. ¿Cómo es que quiero hablar contigo? ¿Por qué? Porque lo que me ha dicho. Nadie me lo ha dicho. Y lo primero que le dije. Que Dios no estaba enojada con él. A pesar de que. De todo lo que ha pasado. Todo lo contrario. Dios le ha dado siete oportunidades. Para que se levante. Y eso. Lo llevó al suelo. Amén. De esta manera que me dice. Necesito tomar un café contigo. Amén. La gente quiere a Dios. Amén. Lo que pasa es que lo que lo representa es lo que ha sido su trabajo. Amén. Usted es el responsable de lo que hay allá afuera. Amén. Usted necesita acercarse a Dios y sujetarse a la ley de Dios. Porque ellos van a saber si tú eres o no eres cristiano. No eres la ropa. En tu estilo de hablar van a saber si eres o no eres. Tu forma de expresarte. Tu estilo. Van a saber si estás cerca o no cerca. Y la gente no está enojada con Dios. Está enojada con los que representan a Dios. Por eso es importante que Camino de Paz tome la dirección correcta. Tienen que tomar una decisión hoy, no mañana. Hoy una decisión, una decisión de eficaz. Además, tenemos que ser eficazes lo que estamos haciendo. Y unirnos como un solo hombre. Y ahí es que voy a meter el cuchillo en este día. Es que unirnos va a tener que morderte la boca para no hablar lo que no tienes que hablar. Ser cristiano es una negación personal. Y para tú poder lograr lo que estaban diciendo esta gente, tenían que, estaban, lo que hemos leído ahora, es un código de honor. El código de honor es, cuenta conmigo. Pero ellos pidieron y dijeron, vamos a pedirte que Dios esté contigo. Pero que hizo José más tarde. Le dijo, santifíquese cada uno. Porque mañana, vamos a cruzar a Jordán. ¿Hello? Es decir, que esto no es de un solo hombre. Esto es de un cuerpo. De un cuerpo. Es decir, que usted tiene que tomar en cuenta su vida personal con el Creador. Y el llamado que tienes en la casa. Por eso, Dios le entrega la visión a un hombre. Y nosotros decidimos, el Edo. ¡Gloria a Dios! 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 Y no podemos responder a la necesidad de la ciudad. No podemos responder a la necesidad de la gente como una vida frígula. ¡Gloria a Dios! 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 predicadores tienen su fuga todos los pastores tienen su fuga todos los ministros de Dios por acto que sean, por grande que usted lo vea, tienen su fuga interna para que no se fije en el hombre es un querubín, no hay cristiano querubines tenemos fuga ahora el Señor dice bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tus debilidades que tengo yo que hacer centrarme en el llamado que Dios me dio a mi y comenzar a cubrir mi fuga y a santificar y a protegerme porque si uno de ustedes se roba un manto babilónico, la iglesia entera va a pagar la consecuencia si alguno de ustedes se sale de la olma de lo que Dios ha dicho vamos a pagar la consecuencia todo entonces es necesario que la iglesia se establezca como un solo hombre a lograr un objetivo principal y ahí es dígame apóstol mirta que vamos a hacer que vamos a hacer donde vamos que necesitamos porque yo no quiero sentarme en un asiento y perder mi tiempo yo quiero sentarme en el asiento pero colaborar ser un colaborador activo no un colaborador pasivo un colaborador con Dios en el ministerio que Dios me ha llamado ¿cuál es? este es que hay otro allí ¿no? es este es que allí están tirando piedra no aquí estamos juntando piedra entonces allá que tienen piedra nosotros la juntamos lo que digan lo que hagan los demás nosotros no tenemos que enfocarnos en lo que hagan los demás Dios dio una visión en esta casa esta casa tiene que centrarse en la visión y todo aquel que esté en la casa tiene que formar parte ¿por qué? porque Dios lo va a demandar a cada uno individual dijo la hermana no fue el que lo dijo no la culpen a ella por favor ella leyó lo que dijimos todos lo leímos todos y dijimos que el que no muerezca va a morir pastor ¿cómo es eso? no muere hermano déjalo que flúya no me corte eso que lo escuchen hasta la casa no lo está cortando yo no tengo ganas de llorar ahora déjalo ahí que lo escuchen ahí hasta el milón hermano no va a morir literalmente pero va a morir espiritualmente ¿por qué? porque muchos son los que salen de una iglesia buscando salida buscando salida buscando salida y terminan haciendo nada no me voy me voy de esta iglesia porque en esta iglesia gritan mucho pero el que me voy a la otra aquí no gritan casi me voy a la otra no es que aquí están medio fríes me voy a la otra es que aquí son demasiado calientes y al final del asunto terminamos haciendo nada la iglesia de Cristo no son estas paredes la iglesia de Cristo la compone cada persona de ustedes del propósito de conquistar esta ciudad el dijo Jesús yo buscaré doce hombres doce no dudo con mi loma voy a buscar doce y me voy a centrar en doce y también se murió que hacemos ahora se murió el hombre lo mataron que hacemos y usted va a encontrar aquí muchos casos de visiones donde el líder principal se murió Jesús se murió Samuel se murió y con un rey malo pagano que era que era Samuel estaba ahí y estaba en alto y se murió Samuel y ahora que hacemos gracias a Dios que Samuel se encargó de unir el futuro rey de Israel es decir que todo líder prepara a alguien para que se quede haciendo la labor que dijo Dios que se tenía que hacer si el líder muere hay que seguir haciendo la labor si el líder vive hay que seguir haciendo el labor sea que viva o que muera hay que seguir haciendo lo que Dios dijo y Dios le va a pedir cuenta a cada uno porque esto no es que esto es miento o no me gusta no esto es lo que usted no es que me guste o no me guste es cuestión de obediencia obedecer al llamado de Dios no lo entiendo pero obedezco no sé lo que está pasando pero vamos para adelante es que no lo hacemos como hacíamos antes no es que ha cambiado el ritmo de trabajo y lo demás Dios se lo encarga de bendecir vuestra vida esta gente iba a conquistar una tierra pero que cada uno iba a recibir su recompensa de su tierra cada uno lo va a recibir conforme a la descendencia conforme a la multitud de su trabajo es lo mismo que el Señor va a hacer con cada uno de ustedes cuando diga el dijo yo vengo pronto y me galardón conmigo para recompensar a cada uno según su trabajo según su obra es decir que tu trabajo que usted va a hacer no es para que la pastora le ponga la mano si le puso la mano gloria a Dios me alegro por ello pero no es para dar palmada en la espalda el pastor le dijo Rodrigo toca la guitarra impresionante y si yo no le pongo la mano en la espalda voy a empezar a tocar una nota menos porque no me no me no me no me la palmita no me la vieron es que aquí no tenemos que darte palma ni tenemos que reconocerte podemos hacerlo pero el que lo va a reconocer es que te llamó a ti y cuando llegue la hora vas a tener que ir al cielo para que te reconozcan todo tu trabajo que tengo que hacer centrarme amar amar a Dios sobre toda la cosa y comprometerme en la labor de la casa escúcheme esto no puede que simplemente bueno ya Moisés se murió todo va a ir de viento en copa no 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 va a ir de viento en copa va a haber resistencia tenemos un río Jordán que nos va a desafiar tenemos los filiteos que están ahí tenemos tenemos a Jericó que hay que conquistarla hay que conquistar a Jericó Jericó no es una ciudad pequeña Jericó es una ciudad grande pero la estrategia que Dios le dio a Josué es una estrategia tonta ¿cómo? ¿cómo? sí la estrategia que le han dado a Mirza es una estrategia tonta no podemos seguir esto no no me va a llevar a ningún puerto ¿cómo vamos a ir a conquistar una ciudad tocando pandero? la estrategia de Dios nos asusta él dijo esto no es con espada ni con ejército si no es con mi santo espíritu pero hay que tenemos que conquistar el santo espíritu y eso va eso va eso va a traer que cada uno de ustedes revise nuestro corazón si está cargando malicia si hay raíz de amargura si es digno de recibir el manto de Dios si es digno de recibir la unión del eterno te tienen que revisarse tienen que hacerse un chequeito a cada rato ¿soy digno? ¿estoy siendo digno? ¿estoy en la línea? ¿por qué pastor? ¿por qué tengo que vivir así? porque esto es eres o no eres no queremos frío ¿vale? queremos frío entonces ¿cómo queremos? caliente ¿y tibio? no, no, no el Dios del cielo dice que algo tibio no entonces ¿qué hago? ¿cómo es que Dios me está pidiendo que sea? ah que sea una persona apasionada por él que lo que le apasione lo que le apasione a él a mí me apasione ¿qué significa eso? que voy a llegar al trabajo tal vez cansado molido pero bueno ahí está Mirta ahí está Rodrigo y ahí está lo que canta que lo haga menos no esto es personal cada uno de ustedes tiene que traer arrimar el lomo arrimar el hombro para trabajar en equipo a mí me cuesta esto pero tengo que hacerlo yo llegaba de mi trabajo mi trabajo era dar yeso yo era de ensaile yo lucía las casas y el brazo me dolía me dolía el espinazo ¿el espinazo no había dicho? sí me dolía me dolía la reuma y tenía que ir para la iglesia tuve que hacer cosas que no eran normales tú te vas a loco quédate en tu casa duérmete no no tenemos el ministerio de Joná el ministerio de Joná no es el nuestro nosotros tenemos un ministerio diferente el ministerio de nosotros es despiérdate tú que duermes para que te arrupe el Cristo que se vea mire tiene que estar incendido a ti un llamado determinante yo no puedo ser un evangelico que se sienta ahí atrás que se sienta aquí atrás y le da igual no no yo no puedo cuando llegué a España uy hermano me pegué de la pastora y yo de ir a tomar todas tienen que cortar las gafas ella era una pastora joven tenía 25 años una muchacha muchacha tenía 24 para 25 una jovencita y yo un otro chaval joven le digo díganle a la pastora donde que hay que yo con 19 años venga vamos a caer más porque si usted está aquí no se va a quedar sola mano a mano físicamente espiritualmente y económicamente porque el reino de los cielos sufre violencia y los fríos no los van a levantar ni los fríos tampoco son gente que en su corazón se han propuesto dar donde tienen que dar tienen que llegar donde tienen que llegar no me pregunte como pero hay que hacerlo como dijo Dios y como lo dijo Dios va a conllevar tener una negación personal me van a meter el dedo en la llaga y el destino me va a agotar pero que hago me oye de la iglesia pongo mi hoja me renuncio no no es una vergüenza para aquel que pone la mano en el alado y tome su mirada esto es peor que la mafia que se mete no debe de salir y si sale dice Dios que no le agradará a su alma a la alma de Dios al corazón de Dios no le agrada lo que retrocede por eso muchos se van de iglesia y terminan sin ministerio y sin nada pero la gente que permanece en un lugar activo ahí con una gota de agua en la misma piedra cuando usted va al agua créame que esa gota de agua ha hecho un gran agujero a esa roca que está ahí gracias a usted querido usted tiene que ser persistente en este evangelio camina con gente persistente no sabemos de nada para persistir no tenemos conocimiento de nada pero estamos aquí vete de la iglesia no más adelante pero yo de aquí me voy abéjate de mí ¿quién? yo no quédate en el cárcel yo no voy para el cárcel no es el cárcel que Dios me dijo yo estoy sirviéndote aquí y estoy esperando mi doble porción esto no es para cobarde repito de nuevo esto no es para cobarde el reino de los cielos dice que no es para gente que tiene miedo Dios no le gusta nada con la gente que tiene miedo ¿saben lo que le dijo lo que le dijo a Gedeón? todo el que tenga miedo dile que se vaya ni lo vamos a probar ni nada que ellos mismos se vayan porque el miedoso te impunta miedo tú con miedo el tipo te grita y se me va a matar y el otro que es cobarde de atrás mira si te acercas te van a dar que vas a rodar entonces termina tú yéndote agárrense agárrense lo dije el otro día pero hay gente que no vinieron mi esposa mi esposa es una mujer bella hermosa linda ¿se lo sabe bien? claro claro bonita pero escuche bien este polino así feo como soy la conquisto a ella pregúntame por qué no así lo voy a decir ¿por qué? ¿por qué? porque cuando yo la vi a ella y después ella no me va a querer a mí si usted es demasiado no o yo tengo algo que perder y si ella dice que sí mira mi amor dígame qué quiero yo estoy interesado en ti dígame qué pasa si me rechaza si ella me rechaza yo no he perdido nada yo no he perdido nada es un problema de ella se lo pierde pero si me aceptó cambié entonces ¿qué hago? voy y conquisto lo que quiero ahí está secreto de tú no tener el miedo a la circunstancia sino enfrentarla y ir a poder pero cuando se trata de una comunidad de una congregación no todas las cosas van a salir a pedir de boca si usted le pregunta aquí ¿de qué color? vamos a pintar esto ahora aquí van a salir muchos colores la hermana va a decir rosita claro así que se vea bonito no azul no vamos a pintar con cámara derecha y va a salir mil ideas porque cada uno tiene un pensamiento pero no es el pensamiento de todo es el pensamiento de uno en la misión que le han puesto en la casa y hay que llevarla a cabo ah no me gusta el color que me crearon pero voy a estar ahí como si fuera mi color favorito ¿alguien me está entendiendo lo que te lo hicieron? ese es el espíritu que una iglesia tiene que tener no podemos salir con pensamiento se encontraba que no me gusta che es que el hermano canta raro che esas cosas no me sumo trabajo yo cuando empecé la iglesia yo tocaba el piano y yo empecé a aprender a tocar el piano porque la iglesia donde yo estaba siempre faltaba el bendito pianista se iba había un pianista y de repente se iba y yo dije aquí veo que hace falta un pianista voy a empezar a tocar a aprender piano para que no falte un pianista porque voy a ser un pianista hasta que apareció un pianista y no me dio tiempo a ser el pianista de la iglesia pero ya estaba en ello cuando entré a la iglesia había una tambora aquí no hay un bombo lleno ahí para tocar el verano el hermano siempre llegaba tarde perdóname si sigue vivo por ahí pero tú llegaba tarde siempre y yo dije esto aquí no se puede dar yo sentía sello yo digo aquí tiene que estar el tipo de la tambora tiene que estar temprano entonces ¿qué hice yo? está bien no pasa nada agarré y comencé a aprender a tocar a tambora para que no faltara tamborero dentro de la iglesia ¿qué pasó? el hermano cuando vio que yo le cogía la tambora le estaba dando que te pegue mi mano y tocando mi tambora le dije ahí estaba el tipo que nos peleaba por la tambora ¿qué le pasaba? que el tipo no se ponía un culto se vio venía temprano y yo le digo más te vas y lo puse hermano de tal manera que era el primero que llegaba con tal porque no quería que yo tocara tambora y yo cumplí mi propósito ¿alguien me pidió? el plan no era tocarla el plan era que no faltara alguien ahí no se si me entiendes eso es lo que tiene que haber acá yo me fijo acá esto esto de que esta es la cajita de la torca ¿cómo le llaman a él para acá? la temicia la ayuda lo que sea la misericordia yo tengo que estar pendiente de que esto funciona es que luego que eso lo ponen ahí como que nadie le pone caso entonces alguien tiene que saber que esto tiene que estar ativo hermano perdone perdone pastora pastora tengo un buen uso que dar es que esto tiene que estar ativo ¿alguien me está teniendo? pero no puede venir el de fuera tiene que hacerlo el que está aquí a dentro el que está comprometido el que tiene el corazón en el terreno ¿por qué? porque esto no es una obra de un hombre esta es la obra de Dios y yo estoy aquí para obedecer la voz de Dios y si yo no hago lo que Dios me dice que debo hacer voy a morir espiritualmente los sueños los sueños se me van a truncar no es que me quede en mi casa es que tengo que estar ativo con la necesidad que hay en la casa de Dios ¿alguien me está entendiendo? ¿tú sabes qué va a suceder? Dios mío ¿qué va a suceder? va a venir sobre ti una unción de pasión va a venir un diablo Esteban ¿sabe quién era Esteban? un diablo ¿qué era un diablo? un servidor uno que limpe el suelo uno que arregla la mesa uno que prepara los alimentos y era un hombre con unción el hombre de Dios no puede simplemente servirle haciendo cosas tiene que procurar estar en unión con Dios no, yo quiero participar de la alabanza quiero tocar no, no, no también es necesario que tú orejas solo es necesario que tú tengas comunión con Dios porque si tu comunión no está con Dios por más que trabajemos aquí no vamos a lograr los objetivos claros Josué el pueblo aquí no estaba hablando Josué aquí estaba hablando el pueblo los ancianos los que tenían experiencia dijeron si Jehová está contigo si Jehová está en la visión nosotros también estaremos en la visión asegúrate de que Jehová esté contigo asegúrate pastor que Jehová esté en lo que estás haciendo y te voy a obedecer y si yo no entiendo algo él me tiene que dar directriz y me dice mañana venimos en ayuno yo no puedo venir comido de mi casa el pastor dijo mañana estamos en ayuno usted sabe porque una iglesia de 60 personas en ayuno todo el mundo no se come durante un día no durante cuatro días aquí nadie come nada en España y la gente va y lo hace pastor que dice si pero el ambiente que hay en la iglesia vaya a verlo es un ambiente de milagro es un ambiente de señal que el corazón se hace que el milagro se hace que la gente cuando entra le da el calor frío le da el calor caliente no es que hay un altar preparado para que cuando la gente llegue encuentre respuesta de Dios porque porque cada uno de ustedes es un sacerdote quien eres eres un sacerdote no me digas ay que yo no tengo la túnica no no ya eres sacerdote eres trayente eres sacerdote porque porque dice en la palabra del señor que fuiste escogido de la tierra fuiste congregado Dios te escogió para hacerte un sacerdote quien eres sacerdote una nación santa un pueblo querido Dios lo quiso que fuera usted no fui yo que lo escogí no fue Mirta que lo escogió no fue el apóstol que lo escogió usted fue Dios que dijo tú eres mi sacerdote de este tiempo ahora necesito que esté en la comunión conmigo prealza ese pocio para que para que arrucie la virtud de aquel que te llamó quien te llamó aquí que fue quien te llamó claro quien te llamó a ti fue un hombre que te llamó fue tu padre que te llamó no fue su hermano que lo llamó no fue su mamá fue el eterno que dijo la escogió así no porque tú seas buena no porque tú tengas apellido pomposo no porque eres tú te escogió a ti ya tú me caiste bien y te cojo desde el vientre de tu madre te escribo para que tú cumplas un propósito pero ¿y ahora qué hago? voy y cumplo voy y trabajo voy y lo hago dice la biblia que los desobedientes van a morir por eso ustedes oiganlo bien escuchen muchos evangélicos cristianos sin fruto que cuando los vecinos lo ven dicen para yo ser angélico como eso ser cristiano como eso mejor no soy nada en mi comunidad un montón de vecinos le dan una rueda a la manzana y saben en mi comunidad que yo soy el pastor de esa ciudad pero cuando me salen de las calles me saludan con respeto porque no ando haciendo nada indebido mi testimonio no es para con la iglesia mi testimonio tiene que ser para con ellos porque dice el señor que no le puedo ser de obstáculo a ellos que van a entrar que hay ni aquel que le sirve de obstáculo a uno de ellos es mejor que hagan una piedra de bolívar una piedra más grande que ese abanico que eso pesa y que se tire con eso al fondo del mar imagínense para ser piedra de tropiezo a alguien y como yo puedo ser piedra de tropiezo a alguien cuando tengo un mar de testimonio hay que tener buen testimonio el cristiano tiene que tener buen testimonio la iglesia tiene que tener buen testimonio la pregunta es que dice la gente de ti que habla la gente que piensa la gente cuando tenés supermercado no en el supermercado nadie se conoce pero en tu trabajo que dice la gente en tu trabajo si va el pastor por ahí hace un inventario de tu vida cómo se comporta entonces la gente tiene que decir cosas buenas de tu persona porque tú tienes que una tierra hay que conquistarla y la estrategia es tan sencilla como santifíquese cada uno oye que tan sencilla santifíquese cada uno y que santificarse es apartarse para Dios y ahí conlleva abandonar cosas dejar cosas renunciar cosas perdóname 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 lo que Dios me pide a mí no te lo va a pedir a ti pero a mí me va a pedir lo que tengo que renunciar hay gente que Dios le ha dicho quítate el bigote por favor y que tiene que ver eso con santificación porque tú no te concentras en las cosas que tienes que hacer por tu bigote quítate ¿alguien entendió? hay algunos que dicen córtate el pelo y a otros dicen no te lo cortes pero a cada uno Dios le va a ir dando la directriz que necesita de acuerdo a lo que hay en su corazón ¿es lo bueno? todos los hombres de Dios tienen que pagar un precio no es el mismo ahí en ese pueblo había mucha gente pero Dios quiso que fuera Josué ¿aló? en esta ciudad hay mucha gente y Dios quiso que fuera usted ¿por qué? no me pregunten yo tan solo sé que cuando Dios llama a una persona la llama para que cumpla su llamado y cuando llama a alguien ese que llama puede obedecer lo que Dios le dice pregúnteme ¿por qué? pregúnteme ¿por qué? porque lo que puede ofrecer lo que Él te va a pedir tú se lo puedes dar no te va a pedir algo que tú no puedas dar entonces la pregunta mía en esta noche es ¿qué Dios pide de mí? ¿qué pide Dios de mí? la visión está clara hasta aquí ir al mundo pero eso es demasiado no podemos quitar a 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 era todos los días durante durante 12 días durante 13 días había que darle 12 vuelves a ver a darle vuelves esto no me pasa excepto como usted dice lo que están haciendo ahí está de esa pinta está fumada ese pastor Rodrigo no le entiendo nada lo que están haciendo pero la estrategia de Dios fue, que adoré a la vida de Dios que hacer, la muerte a la vida de Dios porque Dios sabe lo que le dijo a Moisés en la altura y también Dios sabe lo que le dijo a Josué y dice, cuando llegue la hora vamos a gritar ¿cómo? ¿qué tiene que ver esto? gritar pero no cuando tú quieras no, yo quiero gritar pero no Josué te va a decir cuando es que se toca gritar eso es coordinación de trabajo eso es coordinación de equipo eso es coordinación del ejército si el ejército le dice nadie me impara hasta que no den la orden el que se le cae en tiro va a tener problemas porque va a desatar la guerra antes de que se cumpla lo que se tiene que cumplir por eso es muy importante que los creyentes sean obedientes al llamado y obedientes al hombre y a la mujer que Dios estableció aquí delante porque el diablo está organizado Satanás lo tiene todo preparado y a nosotros nos cuesta prepararnos pero tenemos que hacerlo es justo y necesario lo que la iglesia necesita hacer organizarse crear un plan estratégico llegar ¿cómo? hay que ir a conquistar la tierra tenemos que ver a ver si hacemos contacto dentro de la tierra ¿dónde está la necesidad? ¿a qué lugar del estado, del gobierno podemos llegar para decir nosotros tenemos respuesta? ah, aquí encontramos a alguien en la calle que no nos da no, 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 no si esa fuera la persona que Dios trajo ¿quién era? la ramera ¿quién es la ramera? no, nosotros le hago con ramera pues quiero decirte que aquí no puede decalificar a nadie cualquiera de los que están ahí y allá afuera puede ser la llave para que el pueblo de Dios se establezca espiritualmente económicamente y emocionalmente entonces nosotros tenemos que orar cuando es el día de oración venimos a orar no, eso no lo vamos a hacer eso lo hacen previeja ahí yo no tengo que orar no si queremos conquistar tenemos que orar hermano para mí eso era terrible ponerme en una caída de oración y las rameras dale que te pego y jalar y jalar y para que jalar tanto para que jalar tanto ¿por qué tienen que ser de pie? ¿por qué no me dejan orar a mi aparte? de rodilla en una esquina no podemos ser de pie vamos a mover este es el día de mover vamos a dar déjame siete vueltas ahora sí déjame siete vueltas ahora sí pero ¿qué hizo con eso? en mí me forjó para que yo sea el pastor de una de las ciudades ¿alguien me entendió? hermano bueno, se lo explico lo que voy a decir ahora no es cartacioso simplemente le estoy diciendo que yo salí de un campo de una región donde el sol salía a las nueve de la mañana todavía el sol no llegaba bien a la ciudad por las grandes montañas que hayan alrededor ese campo hablábamos cuatriboleado y minoso mal imagínate allá al fondo la luz del sol llegaba cuando le daba la gana de ahí salgo yo para Dios posicionarme en una gran ciudad donde se habla el castellano y ahora tengo yo que obedecer lo que Dios me dice que tengo que obedecer y como señor si yo no sé ni siquiera hablar no te preocupes que no sepa hablar yo soy el que te daré las palabras ah ¿y qué ha pasado? porque cuando Dios llama y da una visión Dios respalda la visión pero si tú la crees si tú no la crees hermano Dios te puede decir tira las redes y no va a pasar nada porque si tú no la tiras no va a suceder nada aquí es la obediencia que hace que la humildad de Dios acontestan es decir esa iglesia por ahí que estudia la palabra que dicen que Dios sana pero no le ponen la mano a los enfermos no va a pasar nada lo van a saber pero no va a hacer nada y la Biblia dice pondrán las manos a los enfermos y los enfermos sanarán entonces ah no es que la Biblia lo dice pero esto no es para este tiempo pues si no es para este tiempo ¿para qué? vamos a la iglesia ¿hace dónde hacemos? ¿aló? ¿aló? entonces la iglesia tiene que provocar una lluvia de milagros ¿aló? cuatro los trilleros está bien con esos cuatro hacemos cuatro milagros y ya la gente va a venir va a ir a salir a la iglesia tiene que provocar una lluvia de milagros un potencial de señales que la gente sepa que Dios está con nosotros que la gente sepa que Dios está aquí cuando fueron a la de Ra a la ramera y le preguntaron ¿qué está pasando? no, no espérate Ra lo informó a los 12 días le dijo la gente tiene miedo dicen que ustedes son traga gigante la gente tiene miedo porque han contado lo que Dios hace con ustedes entonces la pregunta mía ¿qué Dios hace? pregúntate tú ¿qué Dios hace con ustedes? ah no Dios no hace nada conmigo pues empieza a hacer porque la gente no va a creer a una gente que le hable tiene que ver señales y eso va a tener que pasarte tu tiempo en presencia de Dios quiere decir Señor o me usa o me muevo y ir a buscar perdón lo que ha sucedido en la ciudad de Madrid es que tenemos tres iglesias en la misma capital en Alemania tenemos dos iglesias en Perú tenemos una iglesia en Nicaragua se quiere abrir otra iglesia en Málaga se abrió otra iglesia en Suecia otra iglesia en los Países Bajos otra iglesia en París tenemos otra iglesia ¿quién ha provocado eso? Dios a través de un hombre que le ha creído ah que no tiene estudio esto no es por estudio es que yo estoy hablando de que yo no sabía leer estoy hablando de que soy de que Dios llamó un analfabeto a hacer la obra de Dios ¿por qué? porque los estudiados los analíticos no porque es que Dios no puede hacerlo así no puede hacerlo asado es que Dios tiene que hacerlo así es que hay que tirar una cuerda hay que sacar una línea para que se arrenda para poder hacer el milagro no Dios quiere gente freca atrevida que le crean a Él y que entren a donde Dios le diga que quieren entrar alguien tiene que entender lo que estoy diciendo porque cuando tú entras no tienes que preguntar si Dios quiere sanar a alguien la Biblia dice que ore por los enfermos y si no se sana problema de Dios yo no tengo que ir diciendo ah no no se sanó yo quiero y a mí que me importa no sé yo que los ames yo obedezco y Él lo saca te quiso sanar amén si no te quiso sanar problema tuyo y de Él habla con Él para ver por qué no te quiere sanar y va sacando ya la sangre te tiene que provocar que algo suceda en la ciudad la iglesia tiene que hacerlo y no se hace no se hace con corazones hay que ser humilde si vamos a la presencia de Dios tenemos que saber que no lo sabemos no lo sabemos el profeta estos huesos le dirán Señor solo tú lo sabes tendremos la victoria de la ciudad Señor si tú no estás con nosotros nosotros no nos moveremos pero tú tienes que estar en el asunto nadie puede conquistar esta ciudad si no tiene aviones bien por dentro porque ellos saben si Dios está contigo o no los filiteos sabían cuando el arca estaba con el pueblo y ¿saben qué hicieron los filiteos? saquemos la hierba de adentro y se robaron el arca se lo llevaron ¿se acuerdan de ese ser? se llevaron el arca ¿y saben dónde la llevaron? a Antedagón y Dios le dio la disciplina a Antedagón le dio a golpe a Antedagón lo demuartizó le hizo lo que quiso a Antedagón él solito sin que ningún hebreo estuviera dentro del templo de Antedagón ¿alguien me está entendiendo? es decir que Dios sabe librar con dos hombres la batalla Dios lo ha hecho con dos hombres Dios lo ha hecho con un hombre y Dios lo ha hecho él no quiero a nadie voy yo y lo canto cuando van allá ¿qué pasó? vamos a pelear no Dios lo hizo solo él mató a nuestros adversarios y cuando tú estás con Dios solamente tienes que obedecer entonces cuando yo llegando donde está el todo dice pero hemos venido de la batalla y Dios ya peor por nosotros ¿qué hacen ahora? el trabajo es recoger el rotín a su nombre sea la gloria ¿alguien me está entendiendo? ¿pero qué quiere Dios? que nosotros obedezcamos la voz de Dios obedezcamos la violencia hasta que acabamos de recoger el rotín tenemos que vivir en dos veces ¿cómo empezamos? con los hombres que Dios estableció en la casa el hombre murió lo sabemos lo hemos dicho un par de veces ahora obedezcamos la nueva orden que Dios va a dar de aquí en adelante no te entiendo no te entiendo apóstol pero voy a caminar de acuerdo a lo que tú me digas y por tu obediencia ¿sabes lo que va a pasar? donde tú llegas va a llevar un nivel de obediencia va a llevar un saco ¿sabes lo que es un saco? un saco de esperanza donde llegas vas a establecer el reino de Dios porque tú no andas solo tú andas bajo la autoridad de Cristo el creyente que anda bajo la autoridad de Cristo va estableciendo el reino de Dios donde va alguien me está entendiendo tiene que ir estableciendo el reino de Dios y Dios va a obedecer no 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 es que Dios yo estoy obligando a Dios a hacer no fue él mismo se obliga a hacer lo que yo digo yo solamente tengo que ir a hacer lo que me digo y Dios va a glorificar ¿sabes lo que tenía? ¿de dónde va a salir el dinero? lo va a proveer él traerá los recursos ¿y cómo lo vamos a hacer? si es que yo estoy trabajando mucho trabaja y no suelte el altar porque muchos de ustedes trabajarán mucho pero llegará un tiempo que dejarán de trabajar y se tendrán que dedicar a lo que dijo Dios gloria a Dios aleluya cuando Dios me dijo a mí deja el trabajo y dedícate a la obra la que se está creciendo pero yo no quería yo no quería ¿sabes por qué? no quería porque yo la tarjeta quería que me respondiera siempre y lo hice como dijo el Señor ¿y sabe qué? a los tres meses pasó la tarjeta y está en los números rojos digo en la cama ay que objez tu trabajo yo gano bien ¿por qué tengo que dedicarme a trabajar? ¿dejame trabajar y hacer la obra? no el justo por la fe vivirá vale está bien está bien no hay problema obedecemos y vino esos ríos esos vientos una canada de semente que no hay nada en la nevera el agua y la nevera y no hay salchichón no hay salami no hay no hay ni una ni una ni una chinchurí vaya ¿qué hacemos? todos los hombres de Dios vivieron su proceso no hay ninguno de ustedes que no lo van a vivir si les digo a ustedes que no lo van a vivir desierto les voy a mentir Dios lo va a llevar al desierto a muchos de ustedes pero es necesario que vayan al desierto porque cuando te llevan al desierto es dependencia de Él cuando tu esfuerzo sumado no te vale vas a tener que venir el esfuerzo de Dios y ahí es que tú vas a tener que reclamar la promesa si estoy en el desierto es por obediencia a ti Señor provee y Él te va a llevar a donde están las aguas amargas te va a llevar y tú vas a decirme pero ¿y por qué me lleva la aguas amarga si Él la puede comer tiene dulce? simplemente cuando tú llegues y pruebes el agua vas a entender que el agua está amarga y que Él es el único que tiene el poder para cruzarte el agua es decir que si llega un momento en tu vida que sientes que el agua está amarga no es para asustarte es para decirte yo soy el que la pongo dulce yo soy el que proveo a ti yo soy el que te sustento ande tranquilo y obedece mi palabra tú me estás entendiendo te querías en los bikini me hiciste te querías pero más el Dios del cielo que te llamó es fiel es fiel y dijo a Josué mira que te mando que te quedes dormido en tu casa aló mira que te mando que no ores mira que te mando que espere a que el otro quiera dormir no Josué no hizo eso ni fue lo que le dijo Jehová Josué le dijo mira que te mando que te esfuerce y sea valiente si te dice que que sea valiente es porque va a venir momento de miedo de terror de pánico de dejarlo mirta me voy te dejo a Dios visión no dijo Dios en esta noche esfuérzate santo sé valiente valiente no temas ni de maje que yo Dios estaré contigo y si Él está con nosotros si Él está con nosotros bien así quiero creer que Jehová esté contigo que tenemos que hacer obedecer caminar en pos de la obediencia de Dios viva Dios que lo que emprenda va a salir tanto como Dios porque no dijo el negrito de España no no fue porque lo dijo es porque Dios dijo que aquel que sea obediente al llamado de Dios Dios no va a dejar que vuestros vuestras finanzas caigan en quiebra yo conozco gente que no el tipo de de necesidades cuando vino la crisis del dos mil del dos mil ocho del dos mil ocho en España se cerraron todos eso fue como ficha de dominos cayeron una tras de otra en el tiempo de la necesidad fue cuando ellos prosperaron muchos se quedaron sin trabajo pero no se quedaron sin comida y pagaban siempre su casa no no me preguntes como y en los tiempos de necesidad estábamos robustos y bellos no nos marchitamos ¿sabe por qué? porque a veces nosotros nos convertimos al Dios de la religión y creemos que Dios puede darnos al niño pero no puede dar la cuna creemos que Dios provee para darle darnos al niño pero la cuna no ni los pañales entonces la leche no, 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 no no queremos tener nada no el mismo Dios que te dio el niño es el mismo Dios te dará la cuna y los pañales y el chupete y las necesidades van a cubrir porque el fiel es Dios sea Dios verá y todo hombre mentiroso pero lo que Dios diga lo que Dios dijo puede escribirlo entonces te digo ahora escríbelo lo que Dios quiere hacer contigo escríbelo dame un toquecito de escribir aquí aleluya gloria a Dios gloria a Dios que Dios no es un Dios de religión Dios no es hijo de hombre para mentir Dios no es hijo de hombre para mentir los hombres pueden fallar telete nunca falla un tipo silenta tipo silenta sin estudio va a la rama abre un programa radial en España donde se habla con la celda y tú sabes todos los acentos y las palabras tú no puedes estar hablando mal donde toda la gente sabe que se está hablando bien en el pueblo mil sesenta porque también un día restos pero en España no durante tres años en una radio programa número uno el número uno de la radio de la radio el negro con un sueño la gente se quedaba con el programa del negro porque no era que hablara bien con nada mal es que la gracia de Dios ay Dios mío alguien me está escuchando la gracia de Dios está con él y si Dios está en camino de paz lo que vamos a hacer aquí va a ser algo extraordinario de la segura esa iglesia de que Dios esté con nosotros y si Dios es con nosotros ¿quién? que estoy bien padre ¿quién está con nosotros? conquistén la ciudad amén conquistén la ciudad no es lo que yo estoy viejo olvídate de las caras olvídate de las ramas olvídate de los que te duelen te dejan de doler olvídate de los que te hicieron séntate en el chapado que Dios te da hay gente escucha bien escucha bien hay gente que se va a la iglesia grande para pasar desapercibido y donde tiene que crecer es una iglesia pequeña porque iglesia pequeña hay mucho trabajo que hacer la respuesta está nada tú querías una palabra no tú me hablaste conmigo me comentaste algo de tu problema de tu situación no, no, no no he hablado pero hay alguien que se habló contigo y él dice plantate mi tierra la fruta enseña educa trabaja que todo lo que hay llama va a probir todo lo que hay en esta casa va a prosperar lo que no que va a prosperar lo que va a prosperar lo que va a prosperar uno no sabe la firma porque no no sé si está consciente que lo que hay en el tempo es el momento que se me va a perder uno no puede decir que yo no tengo fuerza porque el que multiplica la fuerza está con nosotros sino que yo no tengo fuerza y siéntate lo que hay en el tiempo no voy a interés por aquí porque aquí por aquí vamos no entende la nada ¿De acuerdo? ¿He orado yo? ¿He orado? ¿No? ¿He orado? ¿No he orado? Ah, yo no he orado, no he orado, junte bien, aprende a mí, haz todo lo que no puede hacer, ahora, empieza a buscar lo que tiene atrás, lo que te huele, búscalo, no, 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 lo que no puede hacer, lo que te cuesta hacer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Leña? ¿Te duele? ¿Qué pasó? ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Venga, vamos! ¡Nunca me he orado, junte bien! yo me he hablado con Dios yo simplemente dije el hombre del pollo el hombre del asado el que le dolió la espalda quiero que venga a punto hoy buscate como a donde te toca a donde te toca dime que juega ahora ahora mueve así así a donde te quiero no creemos que Dios está haciendo que está haciendo buscala no, buscala quiero que buscan todo buscala buscala escuérdalo buscala ahí tiene dolor te duele ahora mismo un poco un poco venga, búntalo vamos un minuto búntalo venga se fue sabes que va tocando la parte que te duele se va desapareciendo venga 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 y esas señales se miran a los que creen esas señales se miran a los que creen esas señales van a seguir a los que creen a los que creen a los que creen un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo una cintura si te permite algo si te permite ven vamos arriba hey 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 el hombre está nuevo cuidado el hombre está nuevo venga allá vamos 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 ahora si me voy a hablar ahora si me voy a hablar no déjate el músculo de tu vida el Espíritu de Dios se pasó en ti por cuanto te ha morido Dios la señora está ahí está contigo no tenga miedo no tenga miedo no tenga miedo porque cuando Dios dice vas a vivir y no morirá vas a vivir y no morirá a su nombre a su nombre alguien quiere que la mamá para todos para todos ese señor que así te doy porque tú me apagó mi tesoro fuera de ti una reseña que es mi sueño que es mi sueño que es mi sueño ¿a qué le vas? bien te ha tocado ¿le tocó? ¿le tocó? lo sienta que sí si tiene que llorar no tenga problemas con eso ¿hay alguien que tiene alguno que tiene aquí importante? te tocó ¿le tocó? te tocó lo sentí se te metió por la medida mientras él recibía allá tú también recibías aquí atrás porque no es que no es que yo lo hable no es que yo lo diga este es el Dios que preguntamos es un Dios de paz y afectación ¿a ti me está entendiendo? a ver mira mira oye agarren los diálogos ¿dónde están? hay que irse amigos le hago los diálogos vamos al lado del lado esto va a ser que lo vamos a ir mira tú quieres mirar tú quieres tú necesitas tú necesitas Dios el angel él quiere a Dios él quiere a Dios recibe traigo una palabra llena de esperanza aquí nada tiene lo poco que tiene lo ve que se pierde traigo más que un hombre y una nueva moda traigo simplemente lo que necesitas para vencer y hoy se ha abierto el cielo para nuestras vidas y eso significa que el poder de Dios se comienza a mover y los muros se tienen se caen las cadenas se tienen se rompen las tinieblas se tienen esconden cuando Dios se mueve y el enfermo se tiene Dios sanar el que vive en tristeza se girar señales y milagros se verán cuando Dios se mueve cuando Dios se mueve toda alma oprimida recibe real libertad cuando Dios se mueve puedes reír tú puedes gozar ha llegado el tiempo de un avivamiento el mover del cielo desciende a la tierra para bendición esto no es un cuento que va con un ritmo es poder directo del Espíritu Santo no es una emoción y hoy se ha abierto el cielo nooo nooo nooo